Buenas tardes, profe. ¿Cómo andas? Un segundo que a ver ya comparten la pantalla de la otra computadora. Ah, ahí está. Sí, igual creo que se tienen que conectar más porque... No sé si... ¿Estás solito? Bueno. Sí, me parece que me conecté antes, pero bueno. No, hay 20 en la clase, pero estaba terminando el otro profesor. Ah, no, acá la verdad que no estoy viendo a ninguno de mis compañeros todavía. Bien. Bueno, de todos modos te consulto. ¿Alguna duda que haya surgido de lo que hemos estado viendo? No, no. Tengo que estudiarlo nada más. Es de la clase 11, creo que era, del Firewall. Ahí hay que estudiar. Exactamente. De la 11 a la 20. Bueno, no tengo ninguna duda. Bien, porque ya tendríamos terminado el programa. De todos modos, me hicieron una pregunta a un alumno, entonces vamos a hacer una pequeña clase de lo anterior, del cuatrimestre anterior, que era la diferencia entre lo que es el MBR y el GPT. Esa es la estructura de partición para ver la diferencia entre uno y otro y aclarar un poquito, porque tenía, por ejemplo, un compañero de ustedes, un problema en una notebook, que quería reinstalar el sistema operativo y tenía UEFI y quería pasarlo a MBR. Entonces, bueno, un poquito lo vamos a discutir para que les quede más claro, si en algún momento les sucede. No sé si vos, en algún momento, has tenido que instalar el sistema operativo. He instalado el Windows 7. Ah, bien. Es lo único que... Pero no has tenido que reinstalarlo. ¿Cómo? ¿Reinstalarlo? Sí, he hecho particiones, he hecho particiones. Ah, bien, bien. Como asignarle cierta cantidad. Todo eso, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a esperar a que se sume algún otro compañero. ¿Ya tenemos alguno más? Creo que se conectó alguien más, me parece. Sí, Agustín. 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 Entonces hacemos un repaso y, bueno, ya vemos qué es lo que necesitan ya para que hagamos el parcial. Y con eso ya terminamos el año sin problema, todos bien. Y, bueno, espero que hayan entendido algo de la materia y que les quede para la vida profesional. Gracias. Son y treinta. Esperamos dos minutitos más y si no arrancamos. Ahora vamos a escuchar. ¡Corto, nos va a conversar! Esperamos. Ahora me he recordado. Gracias. Bueno, se suma alguien más y arranca. Rafa, yo le quería consultar algo. ¿Tiene idea más o menos la fecha del parcial? No, todavía no. Todavía no lo tengo. Pero sería antes de que terminen las clases, ¿no es cierto? Claro, es antes del 13. Antes de que terminemos las clases. No, es para ir estudiando ya. Yo creo que esta clase, o sea, esta semana y la que viene, bueno, va a ser de repaso. Bueno, vayan viéndolo para que si sale alguna duda la podamos aclarar. Porque el parcial va a ser del tipo examen final. O sea, va a ir, digamos, va a ir grabado y es una pregunta así de persona a persona. Voy a hacer tres preguntitas y con esas tres preguntas ya evaluamos prácticamente si los conocimientos se han afirmado o no. Entonces, pero vamos a cambiar la secuencia. Voy a arrancar por otro. Vamos a arrancar por este. Bien, ahí tenemos a alguien más. Entonces, bueno, arrancaríamos. Entonces, bueno, esta clase lo que vamos a hacer es hacer un repaso de algo que es importante conocerlo en los sistemas operativos. Que es lo que en entradas y salidas serían las capas de software. Es decir, nosotros tenemos un sistema operativo que es como si fuera una cebolla que va a distintas capas. Y en esas capas tenemos distintos elementos que nos van dando toda la complejidad que tiene un sistema operativo. Fíjense que, por ejemplo, un sistema operativo como un Linux, la última versión de Kubuntu, tiene prácticamente 2.500.000 instrucciones. Fíjense que tiene la cantidad de instrucciones que tiene y la complejidad que tiene un sistema operativo que cumple ciertas características para que sea competitivo con respecto a Windows. Entonces, cada vez son más complejos, cada vez tienen que tener mayores características en función de las variaciones de la tecnología y queda aplicada también a nuestro sistema operativo. Bueno, entonces, en el sistema operativo lo que tenemos es la gestión de entrada y salida, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, la idea básica es cómo organizamos el software en una serie de capas. Entonces, como les decía, es como una cebolla que tiene distintas capas, donde las capas inferiores son las que se encargan de ocultar todas las peculiaridades o todas las características del hardware. A las placas superiores, para que tengamos una interfase totalmente independiente de nuestro hardware. Es decir, no nos interesa cómo está diseñada nuestra computadora, cómo se procesa dentro del hardware, sino que nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, liberarnos del hardware, para que tengamos una interfase que sea agradable, que sea limpia, que sea regular, y que sea lo más intuitiva posible, para brindarle al usuario un uso placentero. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con Linux, vimos que la gran cantidad de elementos se desarrollan en consola. Entonces, nos estamos arrimando al hardware y tenemos una interfase que no es tan agradable, necesita mayores conocimientos de lo que sería el sistema operativo en sí mismo, dejan de ser intuitivo, y entonces se complica, y es uno de los elementos por los cuales los sistemas operativos de Linux no se impusieron en su momento, siendo que eran más confiables que Windows. Entonces, los desarrolladores actualmente, lo que están haciendo es, tratando de volver a una interfase gráfica que sea agradable, intuitiva y amigable con el usuario. Entonces, para eso, lo que hicieron es hacer estas series de capas de software para que el sistema operativo sea lo más amigable con el usuario. Es decir, no estamos pensando en el sentido técnico, sino estamos pensando en que la persona pueda usar nuestro sistema operativo de la mejor manera posible y que continúe usando nuestro sistema operativo. Esa sería la visión que tiene el programador de un sistema operativo. Es decir, que mi software sea el más utilizado dentro de lo que el trango de los sistemas operativos, por ejemplo, de escritorio. Entonces, bien, entonces vamos al primer concepto, que es un concepto clave, fíjense que es la independencia del dispositivo. Es decir, tenemos que escribir un programa, fíjense que estamos hablando ya como desarrollador de un sistema operativo, que pueda utilizar los archivos en distintos dispositivos sin tener que modificar el programa para cada tipo de dispositivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos computadoras que son de novena generación, por ejemplo, que tienen gran cantidad de memoria, son muy rápidas, tendríamos que escribir un programa para ese y tendríamos que modificar nuestro sistema operativo en el caso de que tuviéramos una computadora que tuviera, por ejemplo, poca memoria, que sea más antigua. Entonces, ¿cómo lo resolvemos eso? Lo resolvemos de tal manera de que nuestra capa de software nos da una independencia. Es decir, no me interesa cómo está dispuesto el hardware del dispositivo, sino que lo que voy a hacer es normalizar, adquirir direcciones, es decir, voy a hacer rutas de acceso para poder comunicarme con el dispositivo y poder grabar, borrar, modificar un archivo dentro de mi sistema de almacenamiento, por ejemplo. Entonces, me independizo del hardware. Ese es uno de los conceptos más importantes. Otro aspecto es que nuestro sistema operativo tiene que manejar errores. Siempre que hay una gran cantidad de datos que están en juego, pueden producirse errores. Esos errores pueden ser, por ejemplo, por un mal funcionamiento de un driver, puede ser porque me quedé con poca memoria, entonces se almacena en el disco duro y se pone más lento, entonces puede producirse un error. Cuando el desarrollador del sistema operativo lo que tiene que hacer es que esos errores se manejen lo más cercano posible a lo que sería el hardware. Es decir, otra vez, nuestro sistema operativo, para que sea lo más limpio posible, todos esos errores se tienen que hacer en las capas inferiores. Entonces, otro aspecto. A ver, un instante. Un instante. Gracias. 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 Perdón, porque estaba esperando un agente y no es. Bien, entonces volvemos. Entonces, ¿cómo manejamos los errores? Los manejamos los más cerca del hardware. Existen algoritmos que lo que hacen es tomar esos errores y tratar de minimizarlos. Es decir, cuando yo hago transferencias, por ejemplo, asincrónicas de datos o sincrónicas, esos errores pueden ser detectados y corregidos a través de un algoritmo, pero siempre lo más cercano a lo que serían otros hardware. A ver, otro instante, no sé qué está pasando. ¿Ya? ¿Sí? ¿Una acción? Sí, mira, no sé si me recuerdo. No, pero estoy usando preso, perdón. Y la seguridad... No está, no está. Volvemos nuevamente, perdón. Entonces, estábamos en los errores. Entonces, otro aspecto clave son las transferencias síncronas o asíncronas. Entonces, la mayoría de la entrada y salida son asincrónicas. Es decir, el CPU inicia la transferencia y realiza otras tareas hasta que se produzca una interrupción. A ver, eso lo vimos al principio de año. Era cuando nosotros tenemos un procesador que está ejecutando ciertas tareas. Y si nosotros, por ejemplo, queremos escribir y vamos a ingresar unos datos por el teclado, el teclado le va a enviar una interrupción al procesador. Este procesador le va a ver qué tipo de categoría tiene esa interrupción. Si es una interrupción que sea principal, es decir, tiene que ser atendida rápidamente o puede pasar que siga siendo algún otro ciclo y luego la atienda. Entonces, por ejemplo, en el caso del teclado, esa interrupción va a ser importante. Va a tomar la interrupción, va a ejecutar la transferencia de datos, es decir, va a leer el teclado y inmediatamente va a atender otra interrupción o va a seguir otro trabajo que está haciendo. Esto es debido a que nuestro procesador lo que puede hacer es trabajar con instrucciones, pero esas instrucciones no pueden ser múltiples instrucciones, sino lo que va a hacer es atender instrucciones una por vez. Entonces, para eso tiene que repartirse a través de una frecuencia de reloj. Esa frecuencia de reloj nos va a dar una gran cantidad de procesamiento en el tiempo, que va a ser muy rápido. Entonces, nos da la posibilidad que nuestro CPU, que nuestro procesador, pueda atender todas esas instrucciones de manera independiente, pero lo va administrando a través de las interrupciones. Entonces, pero nosotros, cuando vamos a diseñar un sistema operativo, lo que tenemos que tratar es de que nuestra programación esté orientada a que los bloques de información sean transferidos. O sea, una entrada y salida que sea sincrónica. Es decir, que esté mi procesador atendiendo la información de tal manera de que esté sincronizada junto con el dispositivo. Entonces, es mucho más sencilla la programación, tiene menos errores, y entonces el programa se suspende automáticamente hasta que los datos disponibles estén en el banco. Es decir, como hay diferencia, vamos, volvemos al teclado. Como el teclado es mucho más lento que el procesamiento del procesador o del CPU, lo que vamos a hacer, va a ser guardar en un buffer esa información. Esa información, a través de la interrupción, le va a decir al procesador que atienda el llamado del teclado, y va a transferir de forma sincrónica los datos del buffer al procesador. Entonces, lo que hacemos es una transferencia más limpia, más rápida, y mucho más sencilla desde el lado de la programación. Entonces, volvemos. El sistema operativo, el descolocado, se encarga de hacer operaciones controladas por interrupciones, del tipo de bloques que parezcan, del tipo de bloques para el usuario. Quiere decir, que nuestro sistema operativo, lo que va a hacer es guardar información en un buffer, y ese buffer lo va a transferir de forma sincrónica los datos a nuestro CPU. De tal manera, que para el usuario, lo que sea, lo que va a haber, es una transferencia del tipo de bloques. Entonces, ahora vamos a explicarlo bien, lo que serían las capas de software de entrada y salida. Entonces, vemos que hay una estructura de capas. El software está organizado en cuatro capas. Tenemos la capa superior, que es donde vamos a trabajar el usuario. Fíjense que ahí tengo, por ejemplo, las llamadas de entrada y salida, lo que sería un formateo, o lo que sería, lo que se denomina un spooling. La siguiente capa, voy hacia las capas inferiores, es donde tengo una entrada y salida independiente al dispositivo, que es donde tengo, por ejemplo, la asignación de los dispositivos, y lo que ya sería, no spooling, sino buffering. Luego tenemos la asignación de los valores a los registros de dispositivos, donde tenemos los manejadores de los distintos elementos constituyentes de nuestro hardware, por ejemplo, el manejador de disco, de sonido, de gráfico, de teclado, ratón, etc. Por último, más cercano todavía al hardware, tenemos el manejador de las interrupciones, esto es lo que hace que nuestro procesador pueda manejar todo el sistema operativo, de tal manera de que vaya compartiendo los distintos elementos en el tiempo, y que nosotros, como usuarios, veamos que es todo continuo, y no a que se está cortando y dándole prioridad a distintos procesos dentro del sistema operativo. Y por último, lo que tenemos es el hardware, propiamente dicho, con las distintas entradas y salidas, de disco, de serie, sonido, gráficos, fíjense que el gráfico, por ejemplo, es una salida, teclado es una entrada, ratón es una entrada, controlador de disco tenemos una entrada y salida, lo mismo que en un serie, y lo mismo que el controlador de sonido, que podemos grabar o podemos escuchar. Entonces, vamos a la primera capa. La capa de software del espacio del usuario, es una pequeña porción, la parte superior de la capa de software, que consiste en una gran cantidad de librerías que enlazan los distintos programas con el usuario. Es decir, las llamadas al sistema se hacen dentro de procedimientos de librería. Entonces, veamos, dice, no todo el software es de usuarios, consta de librería, pero es importante que nos demos cuenta que cuando se desarrolla el sistema operativo, lo que hacemos es, a través de esas librerías, vinculamos todos los procesos del nivel del usuario, de tal manera de que nuestro usuario no se independice de lo que sería el hardware. Entonces, una parte importante de esta capa, es lo que yo les había hecho ver, que es lo que es el spooling. El spooling, ¿qué es lo que es? Sería el manejo de la cola, por ejemplo, el manejo de la cola de impresión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando nosotros vamos a imprimir, podemos estar dentro de una red, y esa red puede tener gran cantidad de usuarios que quieran imprimir distintos archivos, trabajando con distintos programas. Entonces, cada uno lo que va a generar es un pedido de impresión. Entonces, lo que hace el spooling es tomar esos distintos pedidos de impresión y generar un sistema donde lo va a guardar en un archivo. Ese archivo se denomina spooler. Lo va a guardar en una carpeta o en un vectorio especial. Y lo que va a hacer es ordenarlos de acuerdo a cómo han sido generados y procesarlos en la impresora. ¿Esto por qué? Porque la generación que tenemos de nuestro sistema operativo de impresión con respecto a la impresora es mucho más rápida. La impresora es uno de los dispositivos más lentos de procesar la información de salida. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo guardamos en un archivo. Ese archivo es el que le llamamos del tipo spooler. Ese está guardado en una carpeta y el sistema operativo va a ir a buscar en esa carpeta esa cola de impresión y le va a dar proceso a cada uno de tal manera que cuando termine la primera impresión seguirá con la segunda en la medida que se hayan generado de los distintos usuarios por ejemplo de una red. ¿Se entiende? A ver si lo que es lo que es el spooling escribe Sí, bien. Perfecto. Entonces, la capa 2 es donde tenemos la independencia de los dispositivos entonces es donde lo que vamos a hacer como desarrolladores del sistema operativo es proporcionar una interfaz uniforme al usuario es decir le vamos a asignar nombre a los dispositivos lo vamos a asociar con el driver adecuado vamos a hacer mecanismos de protección de acceso a los dispositivos por ejemplo todo lo que sería el procesamiento de permisos donde se evita por ejemplo que usuarios no autorizados tengan acceso a ciertos dispositivos a ciertos dispositivos eso lo vamos a hacer con herramientas administrativas después vamos a suministrar un tamaño de bloque independiente del dispositivo es decir vamos a ocultar la posibilidad de que discos por ejemplo diferentes tengan distintos sectores y esas diferencias sean compensadas con nuestro sistema operativo es decir nuestro usuario lo que va a ver es una interfase de un sistema de un dispositivo de almacenamiento externo o de almacenamiento interno que sería un disco de estado sólido o un disco convencional y de esa manera nos independizamos de las características físicas y fíjense que por ejemplo la interfase no diferenciaría entre un si el disco es un disco convencional o un disco de estado sólido en este caso aparece el concepto de lo que habíamos hablado como el buffering es decir un almacenamiento intermedio de bloques de información o en el caso de teclado podría ser de caracteres entonces los dispositivos de bloque dice el hardware trabaja a nivel de bloques que son unas unidades de interferencia y los procesos de los usuarios lo pueden hacer en las distintas unidades es decir voy a mover archivos en bloques y nuestro usuario no se sabe si esos bloques de información son guardados en un driver o en un disco duro o en un disco de estado sólido porque nos independizamos de las características físicas de las velocidades nosotros lo que vemos como usuario es un movimiento de bloques de información en el caso de los de caracteres entonces dice los usuarios pueden escribir datos en el sistema más rápido de lo que puede gestionar el hardware por lo que nosotros necesitamos un almacenamiento intermedio entonces ahí vemos la diferencia entre buffering y el spooling cuando nosotros tenemos spooling generamos archivos que los vamos a guardar y los procesamos cuando tenemos el buffering tenemos un almacenamiento intermedio y ese almacenamiento intermedio nos da una gran velocidad y una mayor efectividad en el movimiento por ejemplo de archivos siempre vamos a trabajar por bloques entonces necesitamos tener una lista de bloques libres en el dispositivo y lo vamos a trabajar a través de algoritmos que van a ser gestionados por el usuario la tercera capa es el manipulador de dispositivo sería lo que sería el trabajar con los drivers acá le hemos puesto es la capa de software que se comunica con el controlador de dispositivo y es la única pieza de software de todo el sistema operativo que lo hace para que un dispositivo sea utilizable por el sistema operativo basta de poner con el driver device entonces todo el conocimiento y detalle del dispositivo está aquí ¿qué significa esto? nosotros a través del driver es donde vinculamos nuestro sistema operativo con el dispositivo ese driver ha sido hecho por los fabricantes del dispositivo entonces tiene todo el conocimiento de los detalles de cómo funciona ese dispositivo podría ser un disco duro o un disco de estado sólido entonces nuestro procesamiento a través del sistema operativo lo vamos a hacer a través del driver y ese driver es el que se va a encargar de hacer toda la manipulación del dispositivo para que nuestro sistema operativo lo que únicamente veamos es una interfase normalizada y un movimiento de información en bloques entonces es esta capa la única que tiene realmente contacto con el hardware en sí mismo es la que tiene todos los conocimientos del hardware y es la que nos da la propiedad de que nuestro sistema operativo se comunique eficientemente con el dispositivo entonces si ese driver tiene alguna limitación por ejemplo no ha sido actualizado o instalamos otro dispositivo de la misma familia pero más moderno entonces necesitamos actualizar nuestro driver fíjense que es importante lo vimos también en la clase de mantenimiento de un sistema operativo para que tengamos una eficiente comunicación entre nuestro sistema operativo y lo que sería el dispositivo la cuarta capa es donde tenemos las interrupciones entonces las interrupciones lo que nosotros tenemos que hacer como desarrolladores de un sistema operativo es tratar de ocultarlo lo más posible es decir nuestro usuario no tiene que notar que nuestro procesador está trabajando de manera que procesa distintas interrupciones entonces lo que hacemos nosotros es ocultarle al usuario todo lo que es nuestro sistema de interrupciones es decir cuando se genera una interrupción nuestro usuario no se tiene que enterar entonces fíjense cada vez que se inicia una operación de entrada y salida también se bloquean los drivers hasta que se termine la operación es decir nuestro sistema operativo va a interactuar con esa interrupción hacia el procesador pero además también tiene que detener de alguna manera lo que está trabajando con el dispositivo a través del sistema operativo es decir genero la interrupción pero además detengo el procesamiento que estoy haciendo en esa capa de interrupciones que sería la capa anterior en la capa del driver de tal manera que una vez que nuestro procesador atendió la interrupción hizo el proceso volvamos a la normalidad en forma instantánea ¿se entiende? entonces vamos a hacer un resumencito pequeño resumen entonces vamos a la primera capa que es la del proceso de usuario entonces en esa capa se realizan todas las llamadas de entrada de salida se dan el formato de entrada de salida y uno de los ejemplos es la gestión de cola de impresión a través del spooling la segunda sería la capa de software donde nos independizamos de nuestro dispositivo le asignamos nombres podemos proteger nuestra información trabajamos con bloques y ahí tenemos el almacenamiento intermedio tratando de que nuestra comunicación sea por bloques y sea sincrónica y trabajamos también con los drivers la tercera capa es la de driver es donde colocamos órdenes en los registros del dispositivo es decir a través de nuestro sistema operativo interactuamos directamente con el dispositivo comprobamos el estado del dispositivo y una vez que estamos en perfecta comunicación con nuestro dispositivo podemos trabajar desde el sistema operativo a través de la capa 3 es decir asignar nombre mover información en forma de bloques por lo último tenemos el manejador de interrupciones es decir despertamos al driver cuando se ha completado la operación de entrada y de salida es decir cuando hago la interrupción es como que durmiera nuestro driver y una vez que se ha completado la entrada y salida volvemos a despertarlo y seguimos trabajando de tal manera que nuestro usuario no note ningún no vea este proceso en el sistema operativo y además en la interfase que está trabajando y por último lo que tenemos es el hardware que sería una última capa es la capa base donde se realizan las operaciones de entrada y salida directamente en el hardware yo les dejé un ejemplo que es decir después si quieren leerlo que es el software de disco como se guarda la información algunos algoritmos van a ver un ejemplo de lo que sería un spooling para que se usa el spooling que eso lo hablamos hace un rato la diferencia entre buffer y spooling que yo creo que lo tienen que haber entendido volvemos una es por archivos que se guardan en una carpeta y se procesan y las otras son un almacenamiento intermedio de tal manera de que podamos trabajar con bloques bueno con esto hacemos el primer repaso de lo que sería la entrada y salida que es una clase importante y supongo que algo de esto vamos a preguntar voy a preguntar en el examen parcial ¿algunas dudas? ¿se entiende? si se entiende prof se entiende bien entonces bueno ahora vamos a ver entonces una parte importante a partir de la pregunta que me hicieron esto es de las clases primeras que hemos visto entonces lo hacemos rápidamente para que explicamos un poquito nuevamente lo que es el Master Boot Record que sería el registro de arranque vamos a ver que esto lo procesa a través de nuestro sistema operativo cuando arranca entonces tenemos la BIOS que va a trabajar en el inicio de nuestra operación del CPU es decir cuando arranquemos y lo que vamos a explicar es el primer registro del disco duro donde tenemos la información para que arranque nuestro sistema operativo el cual contiene el programa ejecutable y la tabla donde están definidas todas las particiones del disco duro donde tenemos toda nuestra información de nuestro sistema de archivos este sistema de archivos acuérdense puede ser depende del sistema operativo que tengamos si tenemos Windows va a ser del tipo NTFS y si trabajamos con Linux puede ser del tipo X4 o X3 entonces vemos vamos a ir entonces a la estructura de particiones y donde vemos que existen dos tipos de estructuras lo que sería el MBR y lo que es el GPT estas estructuras de partición definen tres cosas importantes es la estructura de datos del disco el código utilizado durante el inicio si la partición es de arranque y es de donde la partición comienza y desde donde una partición comienza y donde termina fíjense que cuando nosotros hacemos a través del explorador de disco y vemos las particiones vamos a ver donde inician y donde terminan y eso nos va a dar un espacio que puede estar asignado o no asignado entonces vamos a ver el proceso de arranque el MBR entonces es importante saber si el sistema está usando una estructura de MBR y lo que vamos a hacer es primero es cargar la BIOS donde ahí tenemos un sistema de arranque que va a estar en una ROM y va a llegar a lo que sería el firmware del gestor de arranque en este caso ahí tenemos guardadas funciones de bajo nivel como pueden ser leer desde el teclado acceder a la visualización de video entrada y salida de disco y el código para cargar un gestor de arranque en primera etapa entonces ahí lo que vamos a hacer es la autoprueba acuérdense que cuando arrancaba hacía una autoprueba de todo el sistema va a detectar e inicializar la tarjeta de video nos va a decir si queremos ver y podríamos ver en la pantalla de inicio de la BIOS va a hacer una prueba de memoria va a configurar los distintos dispositivos que son plug and play y va a identificar el dispositivo de arranque que es una de las cosas que a nosotros nos interesa para saber de dónde vamos a arrancar con nuestro sistema operativo en el caso que nosotros tuviéramos varios sistemas operativos a través de un group por ejemplo podríamos definir con cuál sistema operativo va a inicializarse en nuestra PC entonces eso sería lo que funcionaría a través del sistema MBR en el caso del proceso de arranque del GPT fíjense que acá lo que yo ahora estoy utilizando es otra estructura de partición esa estructura lo que tiene es una interfaz del tipo UEFI esta interfaz lo que evita es que se produzca el proceso MBR va a tener que almacenar el gestor de arranque en la etapa uno que luego carga el gestor de arranque en la etapa dos y dice que eso prácticamente hace lo mismo pero de otro punto de vista y esa UEFI lo que va a hacer es generar un sistema muy similar al BIOS pero mucho más avanzado que nos permite analizar nuestro sistema de archivos e incluso cargar archivos por sí mismo nosotros desde la UEFI podríamos cargar archivos a nuestro sistema operativo y también podríamos modificar lo que sería la BIOS entonces lo que hacemos es al encender la computadora lo que va a tomar el proceso va a ser la UEFI que va a ser las funciones de configuración del sistema quiere decir que va a tomar la administración de la energía va a ver las fechas de configuración y los otros componentes que son la administración del sistema muy similar a lo que sería la BIOS después ¿qué es lo que va a hacer el UEFI? va a leer la tabla de partición ahora esta tabla de partición es del tipo GPT esto se encuentra ubicado en los primeros bloques de la unidad justo después del bloque cero que todavía es decir en el bloque cero está el MBR en el caso que nosotros hayamos designado una BIOS del tipo Legacy entonces el GPT se encarga de definir la tabla de particiones va a ser va a cargar el arranque con la interfaz del tipo EFI y lo que va a ser una identificación de la partición una vez que tiene esa partición identificada va a ser los cargadores de arranque para todos los sistemas operativos que estén instalados entonces este gestor de arranque lo que va a hacer es generar un bootloader que se encarga de iniciar el gestor de arranque por ejemplo si fuera un Windows lo va a hacer a través de un NT LDR y en el caso que tuviéramos varios sistemas operativos lo va a hacer a través de un grupo ¿se entiende? entonces la pregunta que me hicieron era yo tengo una notebook que tiene un sistema de archivos del tipo GPT y lo que quiero es hacer una instalación del tipo MBR si yo lo intento hacer de instalar por ejemplo reinstalar Windows 7 o Windows 10 ¿qué es lo que va a hacer? va a decir que cuando llegue a la parte de las particiones antes de la instalación misma va a decir que no puede instalarlo ¿por qué? porque el sistema que tiene de almacenamiento y la tabla de partición es del tipo GPT entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? es tomar esas particiones a través del mismo software de instalación vamos a borrar esas particiones a medida que las vamos borrando vamos a ver cómo se va configurando nuevamente nuestro sistema de archivos y nuestro sistema de partición hasta que logremos tener vamos a ir borrando las distintas las distintas partes que tenemos de la partición es decir voy a ir borrando partición por partición hasta que tenga una sola partición la vamos a formatear y ahí instalaremos nuestro sistema operativo y de esa manera si podemos instalar o reinstalar un sistema operativo del tipo MBR y lo que hemos hecho es eliminarle el GPT ¿se entiende? bien entonces ahora ¿por qué vienen las computadoras con GPT? es un sistema mucho más avanzado que el MBR fíjense que yo les he puesto por ejemplo el sistema GPT lo que permite es que se cree un número ilimitado de particiones fíjense que dice aunque algunos sistemas operativos pueden exigir hasta 128 es decir puedo tener gran cantidad de particiones lo cual me da un mayor control de mi sistema de almacenamiento entonces siempre es importante si voy a elegir cuál de los dos tipos de sistemas de inicio voy a utilizar y tratar de siempre ir a lo más moderno que serían las tablas de particiones del tipo GPT bien entonces ahí tenemos lo que quería compartirles la última parte sería bueno cómo saber si en el disco qué tipo de tabla tengo entonces para verificar qué tipo de partición lo vamos a hacer con el administrador de disco fíjense que ahí yo les he puesto una vez que ingresamos vamos a ver que tenemos varias particiones y vemos que tenemos un sistema de archivo del tipo NTFS y acá nos va a decir si tenemos un sistema de administración del tipo GPT entonces vamos a ver las diferencias dice el modelo MBR se utiliza una tabla de particiones en la unidad de disco duro MBR lo admite la gran mayoría de los sistemas operativos pero los nuevos sistemas lo que hacen es el uso de GPT y fíjense que los viejos modelos no soportan esta clase de partición con respecto a la capacidad del disco duro la partición MBR solo tiene la capacidad de manejar hasta 2TB de datos es decir que si nosotros tenemos un disco por ejemplo de 4TB cuando lo veamos desde una configuración MBR vamos a ver que solo vemos 2TB de los 4 que tiene nuestro disco después las particiones primarias si nosotros si tenemos un sistema de partición o una tabla de partición MBR solo permite 4 particiones primarias mientras que el GPT aumenta este número hasta 128 es decir tenemos gran cantidad de particiones primarias fíjense que partimos de 128 pero en realidad lo que tenemos es una gran cantidad es casi ilimitada la cantidad de particiones no creo que en alguna empresa utilice 128 particiones entonces con respecto al arranque dice mientras la tabla de MBR posee una función de arranque en cualquier sistema operativo el GPT no incluye esta característica dice eso es importante porque una vez que tengo definido el GPT no es posible volver al MBR a no ser que borremos todas las particiones que es lo que había planteado un compañero en una de las preguntas con respecto a las opciones de arranque esta es otra de las principales distinciones la tabla de MBR es empleada de la BIOS en cambio el GPT se utiliza a través del web siempre el GPT van a ver que hay una pequeña un primer sector que también lo hereda de lo que es el MBR y hay un MBR protector para que este MBR no sea procesado por el sistema operativo ¿entendió? sí bien entonces vamos a ver creo que tengo la última la última es sí esta es cortita y así ya lo damos por ahí está eso eso también me habían preguntado la diferencia entre un proceso y un servicio esto es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de sistema operativo entonces ¿qué denominamos proceso? el proceso no es nada más ni nada menos que un programa o una aplicación que está en ejecución es decir cuando nosotros abrimos a través de nuestro sistema operativo una aplicación lo que estamos haciendo es desarrollamos un proceso que es lo que nosotros estamos viendo en nuestra pantalla y nuestra interfase nos está presentando como usuario es decir si yo hablo Word me está presentando una pantalla característica de Word donde me da una operatividad de esta aplicación a través del sistema operativo y me da la posibilidad de como usuario poder interactuar con esa aplicación que está en proceso en cambio cuando nosotros por ejemplo abrimos también Word aparece lo que se denomina el servicio es decir aparece una aplicación que también se está corriendo pero que se corre en segundo plano es decir no es visto por el usuario ni tampoco podemos interactuar con él dice por eso cuando nuestra PC se inicia nuestro sistema operativo lo que va a hacer es cargar los servicios que se van a generar en forma automática o cuando nosotros estamos dentro del sistema operativo y abrimos una aplicación es decir corremos una aplicación de esta manera en forma manual vamos a darle que funcione que se ejecuten los servicios es decir los servicios son procesos que se hacen en segundo plano estos procesos se van a ejecutar justamente con el proceso principal es decir el servicio no lo notamos como usuario y entonces cuando nosotros cerremos nuestra aplicación este servicio también se va a cerrar pero en ninguna manera nosotros podemos interactuar directamente con un servicio ¿se entiende la diferencia? por eso es importante cuando nosotros optimizamos una computadora es decir podemos tomar distintos servicios que se van a ejecutar de forma automática que van a usar recursos que le van a pedir interrupciones a nuestro procesador con lo cual va a ser más lento nuestro sistema operativo y que puede que nosotros en nuestras aplicaciones que estamos corriendo que estamos ejecutando no sean utilizadas entonces una buena técnica de optimizar es a través del conocimiento de cuáles son los servicios que no utilizamos y desactivarlos de su ejecución automática es decir que cuando cargamos nuestro sistema operativo no se inician esas aplicaciones que están en segundo plano que están utilizando recursos y pasarlos en forma manual de tal manera que si nosotros ejecutamos una aplicación que va a ser un proceso que va a utilizar un servicio realmente cuando nosotros utilizamos esa aplicación se genere la apertura del servicio de tal manera que va a ser tal vez un poco más lenta la carga de nuestra aplicación pero que nos va a beneficiar porque nuestro sistema operativo mientras estuvo funcionando con otras aplicaciones no uso ese servicio ¿se entiende? ¿por qué desactivamos servicios para optimizar nuestro sistema operativo? bien se entiende perfecto bueno ¿alguna pregunta que quieran hacerlo? ¿algo que quieran consultar? esto está claro me quedó una duda que dijo sobre el parcial que va a ser final al mismo tiempo ¿verdad? no no es final ese parcial tiene la estructura de un final porque no es como el que hicimos antes que era escrito sino que este es a través de zoom ah perfecto ¿se entiende? porque claro es un parcial no es un final no es un final es un parcial ah bien pero se va a grabar en principio tengo que ver si hay alguna nueva directiva fíjense que por ahí he visto que el director ha puesto que presentando un trabajo se pasaría la nota entonces tengo que averiguar tal cual era por eso mi pregunta por lo que decía yo lo voy a averiguar bien y vemos si lo evaluamos o hacemos un trabajo ese trabajo sería alguna investigación de un sistema operativo que no hemos visto de tal manera de que tratemos de plasmar en un papel como lo instalaríamos junto con un Windows 7 para que fuera más sencillo y de esa manera bueno ya tendríamos listo para pasar la nota y bueno y aprobar la materia entonces están las dos opciones déjeme que lo vea y se los comunico pero ¿se entiende cuál sería el trabajo? nosotros hemos visto Ubuntu Ubuntu Debian podríamos elegir un IOS podríamos elegir un un Mac un Mac OS entonces bueno cualquier sistema operativo que resulte importante conocerlo podríamos hacer con eso el trabajo ¿se entiende? Sí ¿se entiende? Bueno con esto daríamos por terminar la clase lo demás es meramente mecánico es decir ¿cómo instalamos un sistema operativo? es todo mecánico hay que saber los pasos básicos que sería los repetimos rápidamente conseguir la ISO de nuestro sistema operativo tomar un pendrive darle formato para que botee montarle el sistema operativo modificar mi sistema de arranque en la computadora para que arranque del driver inicializar el driver una vez que tenemos esto vamos a tomar nuestro sistema operativo va a través de el administrador de discos vamos a darle un espacio para guardar esa información y ese sistema de archivo diferente entonces lo que vamos a hacer es cambiar el espacio de un volumen que eso ya lo hemos visto entonces va a quedar un espacio sin asignar y una vez que nosotros corremos nuestro sistema operativo es decir lo estamos instalando vamos a llegar a una parte donde no lo vamos a hacer en forma automática lo vamos a hacer en forma manual vamos a tomar ese espacio que no está asignado lo vamos a formatear en el caso de Linux lo vamos a formatear NTFS en el caso de por ejemplo si tenemos un 10 o alguno de la familia de Windows Windows y vamos a hacer el proceso de instalación una vez que esté instalado vamos a ver que se generan si tenemos un Linux un GRU si tenemos de la familia de los Windows vamos a tener un NTLDR y de esa manera nos da la opción para correr los dos sistemas operativos independientemente fíjense que lo que hemos hecho es tomar nuestro sistema de almacenamiento y definir distintas particiones con distintos sistemas de archivo eso es lo importante para que puedan convivir los sistemas operativos tan diferentes dentro de la misma computadora ¿se entiende? no sé si lo hice muy rápido no, no se entendió se entendió bueno entonces nos vemos la clase que viene muchísimas gracias por la atención cualquier duda me lo pasan a WhatsApp y la aclaramos generamos un archivito y lo subimos al grupo y nos estamos viendo muchísimas gracias por participar y será hasta la próxima chau profe gracias gracias gracias